¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. El día de hoy vamos a repasar lo que fue el debut de Jeremy Sarmiento, futbolista nacionalizado que el día de ayer jugó su primer partido con la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a analizar algunos de sus movimientos a lo largo de los más o menos 25 minutos que estuvo en el terreno de juego. Jeremy Sarmiento, futbolista nacido en territorio español de padres ecuatorianos nacionalizado inglés. Con apenas 19 años tuvo su debut en la selección ecuatoriana de fútbol. Características principales, es un jugador que le gusta lanzarse a los costados. Es un extremo por naturaleza, un futbolista bastante vertical que le gusta ir siempre para adelante. En esta primera acción lo vimos ocupando pasillos interiores, tratando de encarar y de juntarse con otro de los juveniles, Gonzalo Plata. Acá se mandaron un intento de pared que al final no resultó en una ocasión clara de peligro para Ecuador, pero se vio al menos esa intención de irse juntando de a poquito con sus compañeros. Recordemos que es la primera vez que juega un partido con estos jugadores, Jeremy Sarmiento, en Ecuador de manera oficial. Pasemos a la primera acción donde participó ya con pelota dominada. Aquí lo vemos recostado en el sector interior izquierdo, tratando de ir por dentro. También podemos verlo a Pervis de Estupiñán dando amplitud por fuera. Acá Jeremy Sarmiento intentó por potencia, por velocidad, llevarse o dejar en el camino a algunos jugadores de la selección boliviana, cosa que no pasó. Lo frenaron bastante bien y Ecuador lamentablemente acá perdió una buena chance de ataque. Pero lo que quiero destacar es que hay atrevimiento, hay la intención de ir hacia adelante, de buscar el mano a mano y de encarar. Además, siempre pidiéndola, siempre tratando de ser una alternativa de pase. Lamentablemente acá no prosperó la intención de Sarmiento, pero yo destaco bastante el hecho de haber intentado encarar. Una de las mejores cosas que tuvo el día de ayer Ecuador a lo largo de todo el partido fue el hecho de poder lanzar estas presiones adelantadas, recuperar en campo rival y lo bueno es que los cambios interpretaron bastante bien el plan inicial. Aquí salió Jeremy Sarmiento, fue a presionar a uno de los centrales de Bolivia y pudo recuperar la pelota. Lamentablemente le quedó un poquito larga porque hay la intención de buscar al compañero que venía por el callejón central. Pero, importante que también entiende cómo presionar, dónde recuperar y se puede convertir en un jugador bastante útil para la selección. Voy a repetir lo que dije el día de ayer, nos hicimos fuerte desde lo físico. Entonces, todos los jugadores que integren la nómina de la selección necesitan tener un poderío físico y la capacidad de ir a presionar en campo rival. Acá una buena acción de Jeremy Sarmiento que pudo haber sido cerrada de mejor manera. Llegamos al minuto 74 y aquí nuevamente vamos a destacar la intención de Jeremy Sarmiento de buscar e encarar, de proponer el mano a mano. Una pelota que consiguió recuperar prácticamente cuando se estaba yendo. Sostiene la pelota e intenta buscar el desequilibrio individual contra el defensor boliviano. Aquí claro, el hecho de no contar quizás con una técnica tan buena para centrar con la pierna zurda. Porque recordemos que él es un futbolista derecho jugando en la banda izquierda. Se vio en la obligación de retroceder y de tratar de reiniciar la jugada. Es decir, no pudo aprovechar la línea de fondo como para lanzar un centro. Pero, eso para mí mucho más tiene que ver con los perfiles más que con una capacidad de gambeta o de drible. Acá me parece que en realidad termina tomando una buena decisión. No perdimos la pelota, el balón continúa en posesión de Ecuador y eso es positivo. Jeremy Sarmiento, la mejor característica en lo que vamos viendo claramente es esa intención de buscar el mano a mano, el duelo individual. Y en un extremo, eso vale muchísimo. Llegamos al minuto 77. En realidad el inicio para Jeremy Sarmiento fue de mucha actividad, de mucha participación. Acá vemos, recupera una pelota prácticamente en el filo del área. Se engancha hacia afuera tratando de ubicar su mejor perfil, que claramente es la pierna derecha. Y después intenta sacar un remate. Quizás no era la mejor alternativa porque lo vemos a Pervis Estupiñán bien abierto. Y quizás se pudo haber buscado un nuevo centro. Pero, una vez más, voy a destacar mucho el atrevimiento de Jeremy. Ese factor de confianza que es tan necesario en los jugadores. Porque acá confió en él, en su capacidad individual para enganchar y después para buscar un remate. Sí, quizás hay que pulir un poquito que siempre va a ser mejor buscar la alternativa más conveniente. Y en esta jugada, al menos, parecía que Pervis tenía un mucho mejor panorama como para lanzar un centro. Voy a destacar una vez más la individualidad y el atrevimiento de Sarmiento. Y vamos a la última participación importante de Sarmiento. Prácticamente ya al minuto 91 en el cierre del partido acá. Nuevamente lo vemos apareciendo recostado hacia el sector izquierdo. Sostiene la pelota. No encara en esta, sino que más bien trata de cuidar la pelota. Y va hacia atrás. Quiero destacar que al menos veo buena técnica, muy buen control en conducción. La intención de controles orientados también me parece positiva. Creo que para hacer su debut, apenas 19 años, vi gestos interesantes. Habrá que seguirlo viendo. Obviamente es un jugador que todavía está en un proceso de adaptación a nuestro fútbol. Es la primera vez que juega rodeado de varios futbolistas ecuatorianos y claramente eso le puede llegar a costar un poquito. Pero, repito, gestos técnicos que es, al menos yo, en lo primero que me fijo. Es en la técnica de un futbolista. Me quedo bastante tranquilo. Creo que Jeremy tiene cositas interesantes. Y para llegar a la parte final, conclusión de el debut de Jeremy Sarmiento. Se generó mucha expectativa en este futbolista, sobre todo por su formación. El hecho de haber estado mucho tiempo en España, en Inglaterra, claramente él viene con un chip europeo. Y normalmente, y sobre todo en el fútbol moderno, la escuela europea tiene un peso importante. Y por eso se generó la expectativa. Me parece que es un chico al que Ecuador no le puede perder la pista. Tiene que seguirlo viendo. Recuerden que, eventualmente, él todavía podría jugar por alguna otra selección. Tienen que pasar por lo menos tres partidos con una sola selección absoluta para de ahí sí ya no poder salir. Veremos qué pasa. Creo que es un chico que va a seguir creciendo, que puede llegar a ser un jugador importante dentro del proceso de eliminatorias. Veremos también, y es muy importante, estar pendientes de cuántos minutos va sumando en su equipo actual. Eso le va a dar la posibilidad de seguir siendo convocado o no. Vamos a ver, además, si puede sumar minutos en los próximos partidos. Yo me quedo con que veo buenos gestos técnicos, veo mucho atrevimiento, ganas de encarar, ganas de ganarse un puesto. Si veo en Jeremy, y eso es bastante positivo. ¿Hay futuro? Lo hemos dicho muchas veces de Ecuador. Ahora mismo tiene más futuro que presente. Y vaya que hay un futuro muy, muy prometedor. De esta forma cierro este video. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Nos vemos en una nueva oportunidad.